No es, 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 no es Vamos a ver esta cumbia se llama nada más y nada menos para toda la banda que como le gusta el famoso chocifania Vamos a ver hoy cumbia, sabrosa Foto de Angel TV Vamos a bailar sabroso, se llama la cumbia de las vueltas y vueltas, 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 sabroso Vamos a bailar, la cumbia Que pega, que pega chiquiparia, como que ahora Que pega el sabor, suave, suavecito Dice Que se aloque la chancla Vamos a bailarla, vamos a mozarla La mixta chiqui, ya bailando, ya gozando, vegan todas las pato Toco, 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 toco Que cumbia para bailar, vueltas y vueltas, para gozar, la gente que llega Baitando y gozando Dime a las niñas que bailan más ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Cuál es el 37! ¡Tiene calzado! ¡Ahora! ¡Jueve! ¡Tacatá! 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 ¡Que va el de la flor! ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga! ¡Venga la panzó! ¡Totototot! ¡Vamos! Esta noche ¡Vamos a ver! ¡Sacoso! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Que tenga sabor! ¡Ahora! ¡Falló 97! ¡Sigue Ricky Pag! ¡Sigue Ricky Pag! ¡Sigue Ricky Pag! ¡Así le hacen baña! ¡Dicardinando el patoso! ¡Pabi! ¡Ahora! ¡Falló 97! ¡Que tenga sabor! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Paya, vaya, vaya, va! ¡Paya, va! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Y que baile! ¡Venga! ¡Venga a la mano! ¡V 하나! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que suene bonito! Coco de Venezuela Para bailar Cuantas y vueltas Para notar La gente que llega No espera más Ni que las niñas No Jordan Oh, 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 oh Mejor dice, ya se va Ya se va Que fatia, ahora Entonces caballeros Si señor Esta noche